...más peloteros cubanos de la isla que sueñan con jugar aquí en grandes ligas y firmar contratos millonarios y hay varios de ellos. Tengo conmigo aquí a Ernesto Ruiz Faxas, periodista deportivo cubano. Bienvenido al programa. Hay dos nombres que tengo por acá, quiero que me cuentes un poco quiénes son. Misael Silveiro, es uno de ellos, y Yasmany Tomás. Efectivamente, buenas noches Félix. Gracias por la invitación, saludos a todos. Y bueno, dos nombres y dos peloteros que jugaron en La Habana, jugaron en Cuba, para decirlo de alguna forma. Uno jugó en Industriales, que es Yasmany Tomás, y otro jugó con Villaclara, que es el caso de Misael Silveiro. Vamos, Silveiro o Silveiro. Silveiro, Silveiro. Sí, sí, Silveiro. Silveiro es un atleta de placetas, es un atleta que empezó con 19 años, es pitcher. Empezó con 19 años en las series nacionales, llegó a acumular 41 victorias en series nacionales, en 6 para ser exactos. El año, hace un par de años, en la serie 52, promedió para 1,90 de efectividad, lo que se convirtió de hecho en el mejor lanzador en promedio de carreras limpias. Ese es el que tenemos ahí en pantalla. Efectivamente. Silveiro es un atleta conocido. ¿Zurdo me dijiste? Zurdo. ¿Qué características? ¿Velocidad, buena curva, cambio? Justamente, ahí está yo creo que la ventaja de poder estar pensando en la lista de 25 para la próxima serie, para la próxima temporada. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Seattle, es un staff de picheo que adolece de pitchers zurdos. No tiene esa gran cantidad de pitchers zurdos, salvo uno de ellos que es el coterráneo, Roenis Elías, que este año estuvo con Seattle, ganó 10 partidos, pichó para 3,85 y es un prospecto, digamos, entre comillas, ya probado para la próxima campaña de los marineros. ¿Es una contratación, digamos, a lo mejor no rimbombante en términos económicos? Pero no es un lanzador de gran velocidad, sino más bien de buena curva, lanza en las esquinas, ¿qué tipo de lanzador es? Es un lanzador corajudo, es un lanzador que tiene también esa herramienta, aparte, lo hablábamos hoy en la tarde, que tiene un gran corazón. En la recta está oscilando entre 92, 93. Eso para un zurdo es excelente. Excelente. Para un zurdo es excelente. Yo creo que los zurdos lo primero que tienen que buscar es control. Por supuesto. Y una buena curva. Un zurdo 87, 88, con una buena curva y un cambio y control está hecho. Excelente, totalmente. Me recuerdo de hace muchos años Changa Medero, que era un lanzador de industriales. ¿Qué clase de curva tenía? ¿Qué clase de curva tenía? Oigan, vamos a hablar de Yasmán y Tomás. Cuéntenme, Tomás, Tomás. Yasmán y Tomás es el clásico sluger del béisbol. Es un pelotero de mucha fuerza. Es un pito abreu grado 3, a lo mejor no grado 5 como él, pero sí es un pito abreu con buenas condiciones en las muñecas. Es un bateador que aporta mucho ofensivamente del center hacia el rai. Es un bateador también. Jardinero derecho, ¿no? Es jardinero derecho, jardinero central o también lo puedes meter en el infielder. Es un jugador bastante... En las esquinas, tercera o primera. Exacto, tercera o primera, efectivamente. Es un bateador completo, Yasmán y Tomás. Recuerdo cuando lo vieron acá hace un par de años, dijeron... ¿Jóven? Jóven, tiene 23 años. Su principal herramienta cumple 24 el 14 de noviembre, o sea, en unos días. Y su principal herramienta es la juventud que tiene. La juventud tiene 30 honrones con el equipo industriales, que es el más popular de Cuba, en los últimos tres años. Y aparte... ¿Derecha, zurda, ambideca? Batea a la derecha, batea a la derecha, el cuarto bate, quinto, depende de cómo se alineara Mayeta. Y es un pelotero que puede aportar mucho. Estamos hablando aquí de una cifra, Félix, para él, de 85, 90 millones. ¿Por qué tiempo? Por unos 6, 7 años. O sea, no está malo. No es nada malo. Tú y yo no le diríamos que no. Yo creo que no. Yo hasta por menos que eso. Por menos que eso, ¿no? No me quiero salir del tema, vamos a volver con esto. Me hablabas de Changa Mederos y me reconoces también a un tocayo mío, Betancur. ¿Cómo era? Félix. Félix Betancur. No, Rigoberto Betancur. Rigoberto Betancur. Félix era un boxeador. Exactamente. Félix era un boxeador, Rigoberto Betancur. Tienes toda la razón, de Arroyo Naranjo era Rigoberto Betancur. Murió aquí en Miami, por cierto. Sí, cómo no. El Stanton, cuénteme. Stanton, es una preocupación que tiene sin dormir a mucha gente en Miami. Estábamos hablando hace un rato, conversaba con familia, con mi padre, mi hermano. ¿Tiene los Marlins de verdad el interés y el dinero de dar ese, por un periodo de tiempo largo? Estamos hablando de mucho dinero. Dinero no sé si lo tendrá. Es la franquicia más pobrecita del año pasado con 52.3. Yo creo que mi punto de vista es que los Marlins se la tienen que jugar. Yo digo lo mismo. Después de todos los errores que han cometido, año 97, 2013, lo que ocurrió con... Miguel Cabrera pasó por ahí. Los grandes peloteros que andan dando vueltas. Han y Ramírez han pasado por ahí. No pueden hacer por un problema de imagen. Lo mismo con Stanton, porque no sé quién va al estadio. Ahora, todo depende justamente, y estábamos hablándolo en la tarde. Me revito siempre a las conversaciones porque de ahí salen las ideas claras. Hoy hablábamos, ¿qué va a pasar si contratan a Stanton por siete años más de 100 millones de dólares? ¿Qué va a pasar con Yasmán y Tomás? ¿Se iría a Miami? ¿Se va para Nueva York? ¿Se va para Boston? ¿Qué va a pasar con ese acompañante de Stanton en los Marlins de Miami? Pero, además de esto, Stanton, estoy seguro que tiene, además de que le den su dinero y todo esto, va a pedir que ir a un equipo competitivo. Lo tienen que hacer. ¿Necesitan una tercera base? Claro. ¿Necesitan una primera base y una segunda base posible? McGee no lo hizo mal en esta temporada. McGee lo que se está poniendo viejo, porque ya McGee tiene 33, 34 años. McGee no creo que pueda pasar dos temporadas con el ritmo que... Puede pasar a primera base. Exacto, puede pasar a primera base o, de hecho, bajar a Stanton a primera base o pasar, quizás, a un bateador designado, aunque la Liga Nacional no se estila. Pero estamos hablando de que hay que buscarle una fórmula para ese contrato generoso que le tienen que hacer a Stanton. Si ese jugador se le va a los Marlins, creo que va a ser una de las decepciones más grandes que puedan tener los aficionados del béisbol en esta ciudad. Yo tengo la solución perfecta. Panda en tercera base traen a Martínez, ¿cuál es el de Detroit a primera? Y ahí el... Eso es un equipo competitivo, ¿verdad? Muy grande, muy grande, pero muy, muy poderoso, con muchos billetes por atrás. Vamos a ver realmente si la chequera está disponible o no. Te agradezco mucho, Ernesto. A lo mejor si cortamos un pedazo de los 1.300 millones del estadio, podemos pagar ahí. Sí, no, yo creo que sí. ¿Para cuándo tú crees que se sepa algo de eso de Stanton? Antes de finalizar el año, sin duda. Antes de finalizar el año. Y también los Marlins van a tener que moverse con otros peloteros, porque estoy seguro que no solamente es dinero. Stanton va a decirle sí, pero ¿qué va a pasar con el equipo? Pues necesito un compromiso a largo plazo de que voy a estar en un equipo competitivo. De acuerdo totalmente contigo. De acuerdo. Te agradezco, Ernesto, muchísimo el que hayas estado con nosotros aquí en el programa. Ernesto Ruiz Vaxas, periodista deportivo, hablándonos de esos peloteros cubanos. También de Stanton y del futuro de los Marlins, que durante mucho tiempo decían, tenemos, necesitamos un nuevo estadio para tener un equipo competitivo. Ahí está el estadio. La pregunta es, ¿dónde está el equipo? La pausa, volvemos.